Hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver unos videos de comparaciones. Estamos aquí con... Yo saludo siempre. Y estamos aquí con... Aquino, saludos, por favor. Hola. Y Sorin Chu. Saludos, por favor. Hola, hola. Este video va a ser... Aquino y Sorin reaccionaron mis comparaciones, así como el de Sorin. A ver. Esto es comparación 50 de acuerdos dolorosas. Mosca se te posa. Mosca se te posa. ¿Eso da dolor? Pausa, pausa, pausa. Está yendo muy rápido. Escucha. Dice, cero como uno de dolor. Mosca se te posa. La piel humana es lo suficientemente sensible para sentir el peso de una mosca. O sea, está yendo de lo mínimo, mínimo, pues. Bueno, es verdad. Una gota. Gota china tortura. ¿Qué cosa? Gota china tortura. Deja caer gotas de agua en el frente durante el tiempo suficiente. Causa ansiedad y locura. Ah, ¿eso cómo va a estar ahí? Eso te vuelve loco. ¿Pero qué es la gota china? No, ni idea. ¿Qué es eso? Es un método de tortura. Deja que el gotero. A la verga, ni idea. Pellisco. O sea, imagínate que estás durmiendo y te cae una gota en tu frente cada, no sé, 5 o 10 segundos. Ah, pero una gota de muy alto, algo así. No, una gota. Es una gota de agua. Pero una gota de agua, jodíndote todo el rato. No puedes dormir, te tiene ansiedad y te vuelves loco en una semana. Te vuelves loco. Ay, entendí. Yo no sé por qué ser una gota con cianduro o venenosa, algo así. ¿Te da ansiedad? No. Pellisco. A ver, pellisco. Eso puede ser. Corte de papel. Bueno, sí, eso sí. Nunca me he cortado con papel, de hecho, creo. Nunca. Dios mío. Ah, Dios mío. Dios mío. No, de hecho, yo me paso el cuchillo. Para mí es más doloroso. Yo siento que sería más doloroso eso. Pero es al azar, si saben. O sea, yo me he cortado con papel y luego he intentado recrearlo y no dejarlo. ¿Recrearlo? Yo soy muy difícil de correr. A veces cuando corto una papa, me pasa el cuchillo en la mano y me fijo y no tengo ni una cortada. Es raro. Recrearlo, dice el día. Un serpiente. Golpearse el dedo del pie. Tan bajito. Eso es feo. Pero eso es feo para que esté bajito. El creador del whisky, Jack Daniel. ¿El creador del whisky, Jack Daniel, murió por pisar hacia el dedo del pie con demasiada fuerza? ¿Qué? Fuente de sus huevos. Bofetada. Bofetada. Tu cuello, calzón chino. Calzón chino. Eso es muy de series. No sé si se hacen eso en la vida real. Sí, se hacen. En una época en mi colegio ha sido un de joda. Caída a nivel del suelo. Tu cuerpo tiene un instinto de reflejo por el que se va a derrizar sobre tus pies. Ah, bueno, no te caes, pues. ¿Tocar valleléctrica? No, valleléctrica. Ortigas. Uy, ortigas es incomodísimo. A mí no me gusta tocar ortigas. De hecho, yo tengo un jardín con ortigas y a veces de chiquito sí tocaba, era horrible. Pisar un lego. Pisar un lego. Uh, sí, descalzo, pisar un lego, descalzo. Sí. Sí, vale, sí, bien, sí. Sí, te dan. ¿Correr maratón? ¿La maratón se inspiró en un antiguo soldado griego que se fue de maratón a Atenas? Sí, ¿sabían ese dato? ¿No? Waterbo... ¿Y tus labios? ¿Qué es esto? ¿El Ice Boke Challenge? ¿Cómo que no? ¿De ahí sale la palabra, pendejo? ¿Se llama maratón al tipo? ¿De ahí sale la palabra maratón por el chico? ¿Nunca les explicaron eso? No. No. Ni idea. ¿What? Es como un dato general que siempre todos te dicen. Ojalá que se volvieron a una fiesta. ¿Qué es esto? ¿Todo era Waterbo? Pensé que sería el Ice Boke Challenge. Este método interrogatorio se siente como si te estuvieras ahogando. Ojalá habrá que miedo. Ah, o sea, te echan agua cada rato la cara, ¿no? Supongo. Sí, me imagino. Puede ser. Retener la orina por más de 24 horas. La persona promedio orina 6 o 8 veces al día. ¿Qué? Mentira, yo orino como una vez o dos. ¿What? ¿A mí no yo siempre me despierto por ir a mear, man? Yo voy a mear bastantes, eh. Yo a veces cuando tengo sueño me voy a dormir, pero me da ganas de orinar. Me duermo y no me orino. ¿Me orinas en el sueño, no? No, o sea, tal cual me despierto, yo no tengo ganas de orinar y me voy. Hacer un tatuaje. Yo no quiero hacerme un tatuaje, sinceramente. No sé por qué. El tatuaje sí duele. Dependiendo de la zona, sí duele bastante. Es que yo siento que un tatuaje me va a quedar feo, no sé. Pero es aguantable. Viola es esos que están todo el brazo, así con flores. Esos son los buenos. ¿Fuerás si uno chiquito? Siento que queda feo. Depende de qué. ¿Operación levantamiento de glúteos? Levantamiento de glúteos. Ah, chingada. Brasileño encima. Es desplicado. ¿Emplica inyectar grasa en tu nalga para que se vean más grandes y jugosas? Lo anoto, lo anoto, lo anoto. Me lo anoto, me lo anoto, me lo anoto. Caminar sobre carbón caliente. Ponerse en la cara como esto de boxeo. Uh, la velada. ¿Quedarse por las escaleras? ¿Quedarse por las escaleras? No, mi abuelo. Nunca me he caído, creo. Ah, no. ¿Le han puesto puñetazo en la cara más fuerte que un tatuaje? ¿Ustedes creen que está bien? ¿Sí, no? Sí, sí. El tatuaje duele un huevo, ¿ah? Dependiendo de la zona. Bueno, son ponzaditas. Ah, como tú y yo sí ya está tatuado. Ah, también depende, pues. Pero un puñetazo, pues. Pone tú un buen puñetazo. ¿Cuáles tú ya está tatuado? Te rompe la quijada. Sí. ¿En dónde? Tiene como un Spiderman y todo chafón. ¿Lo viste y me dijiste, what the fuck, ¿estás tatuado? No, what the fuck, yo sigo a entrar al reino del dios. Sí, el aquí no es bien del infierno, sí. Yo me quiero tratar más, pero me apereza porque se demora mucho en cicatrizar. Piercing, ¿sabés que el cuero? Uy, piercing, no. Yo me hice un piercing en el baño con un bolis. ¿Cómo así? ¿En tu oreja? Sí, en el baño de mi secundaria me lo hicieron mis amigas. Ah, eso sí es de... Ah, pocosito. Eso sí, eso sí, ¿eh? Picadora de abeja. Picadora de abeja. No, nunca, nunca. Es mentira, es mentira por si acaso, lo aclaro, ¿eh? Nunca, nunca. ¿Y verdad? Golpe con cinturón. A mí solamente una vez me pegaron. Fue mi papá con cinturón. Esa fue la única vez que me pegaron. No, no me acuerdo. ¿Tú de aquí no te pegaban? No, pues yo no tenía papá. Caerse del primer piso, apos. Menos fuerte caerse del primer piso. ¿Del primer piso? Eso es más que... ¿Que hongos chile? Es menos que hongos chile. Es que si caes bien, si no te pasa nada. Si caes bien, no pasa nada. Bueno, depende de cómo me cagas. ¿No? Mis piernas me las doblo. ¿Hongos chile? No, desde el primero, ¿no? ¿Cómo? Sí puedes saltar un piso. ¿Sí? Pues a ver. Sí. Bueno, a ver, no lo comprobaría, pero pues también depende, ¿no? O sea, si puedes caer un piso, obviamente... Pero mira, cae ese recto. Yo creo que sí te doblas las piernas un poquito. Pero es que no vas a caer recto, pues, pendejo. Sabes que vas a caer, las flexionas un poco para el golpe. ¿Y mi potito se aplana o qué cosa? No, huevón. Bueno, ya no entiendo. ¿Cómo eres un gato chile? ¿Rasbuño de gato? También conocido como... Depende de la altura. Pues un piso normalmente son como... ¿Cuántos metros? Tres, tres. ¿Rasbuño de gato? Me imagino, de hecho, no, porque mi gato siempre me araña. Entonces, como que ya me acostumbré a los arañazos. ¿Pasar hambre? Puedes vivir sin comer durante unos dos meses, pero solo si tienes reserva de grasa. Había una película de eso. De un tipo que hacía huelga de hambre y llegó al punto de cagar sangre y todo eso. Ah. De hecho, era un caso real también. Yo no aguanto. Lo máximo que he aguantado es no cenar ni desayunar. Eso es lo máximo que he aguantado. Agararse palillo. Agararse palillo, man. Los romanos usaban palillos de plata mientras que los vingos de huesos. Cágerse la bicicleta. Cágerse la bicicleta. Yo, yo de pequeño. ¿Eso qué? Nunca te cagas en la bicicleta porque pues la bicicleta... Hermano, duele más llorar que ahogarte. Adulto llorando. Adulto llorando. Es que duele llorar, duele llorar. Es que duele de forma emocional, pues, muchachos. Los humanos son una única especie conocida que derraman lágrimas de felicidad o tristeza. ¿Los perritos no a veces también? Pero ellos no se llegan. No será por otra cosa. Sí, sí, sí. Llan de felicidad. Yo he visto así perritos que así de que... Este perrito llora por su amigo vaca y así. Puñetazo en la cara. Uy, pero mira, este es más que el de la velada. Por ejemplo, el de la velada era con un guante especial, pues. Claro. El cráneo humano puede aguantar 453 kilogramos de fuerza, dice. A ver, repiéndete una tonelada de eso. Es que se derrompa. Tatuaje en el ojo. ¡Hala! Ay, mierda, que había gente que se hace eso. De hecho, no me... Oye, menos que piste. Yo quería hacer eso. Porque quería parecerme a ese tipo. ¿No se llama? Que anequi. Yo quería hacerme el ojito así para estar así el ojo... El ojo... Así vino taco. No, Juan. Es que en el anime hay un tipo que se hizo un tatuaje así. ¡Ni le creo! Es que era mi tatu taco. Era como que... ¡Ah, la verga! Tampoco era una etapa nomás. Era una etapa, era una etapa. Tirarse en plancha. ¡Ah, de panzazo! He oído, pero nunca he probado eso. De cara a ese panzazo al agua. Sobredosis de cafeína. Mira, ¿sabías que de...? ¿Y es taza? ¿Sabías que se beben... ¿Sabías que se beben dos mil millones de tazas de café al día? Sobredosis de cafeína, diez tazas. Pero si hay gente, ¿no? Que sí toma hasta eso. Puede ser. Seguidas. No creo. Normal es una o algo. Tu corazón explota o algo así. Enfermedad de Crohn. ¿Ustedes sí toman café? A mí no me gusta el café. Sinceramente. No, yo no doy el café. Las personas con enfermedad de Crohn necesitan hacer caca de tres a diez veces. Oye, yo voy fácil a veces al día. Yo voy máximo dos, creo. Yo también. Yo voy tres fácil, ¿eh? O cuatro. Creo que tres es lo normal. Pues yo cada que como. Yo cada que como. Pues cada que como. ¿Cómo es que caga? What the fuck? Sí, sí, sí. Sí, güey. Pues se demora un poco la comida en pasar y todo eso, me imagino. No, yo sí. Bien rápido. A mi cuerpo lo hacen. Es como que come y... Claro, no es al instante. Es a los 30 minutos. Una hora. Claro. Igual se me hace rápido. Y si me echo unos pinches tacos de agua con chile, no mames. Qué asco. A los 10 minutos, güey. Abstinencia al alcohol. O sea, como de que soy adicto al alcohol y no quiero. El alcohol es uno de los pocos productos químicos que puede matarte solo por abstinencia. ¿Eh? O sea, porque si eres alcohólico ya. Sí, claro. Impacto de paintball. Uy, siempre quise jugar así. ¿Eh? Eso está más caro que... O sea, eso da más dolor que el tatuaje. Pues sí, es una bala básicamente que va rápido. Es una bola. Pero sin protección, supongo. Sí, sin protección. ¿Nunca lo has sentido, André? ¿Nunca lo has sentido? No, nunca he jugado a estas cosas. Es que a mi cerro no hay, chicos. Yo tampoco. Es un cerro no hay. Sí, vamos a ver lo que no ha sido. ¿Explosión? A ver, explosión de tímpano. Las ballenas tienen los tímpanos más grandes con un peso. Bueno, eso no me sirvió de nada. Pero ¿cómo carajos? Como una explosión de una bomba o te tiran una bala cerca a tu oído. ¿Uña arrancada? Uy, nunca me arrancaba una uña. Mi mamá creo que sí salió. Ay, qué horrible. Qué reír. No, no se me imaginaron lo... Agua hirviendo. Agua hirviendo. Alquitrán y plumas. El agua almacena mucho cola, bla, bla. Alquitrán y... ¿Qué es esto? Esta práctica se hacía en la antigüedad. Se vertía alquitrán caliente. Ah, bueno, caliente. Sobre la persona y posteriormente le añadían plumas con el fin de humillarlo. Uy, sí me suena esa. A la vez. Afilarse el dedo. Humillarlo de matarlo. Es muy doloroso conger. Conger un afilador de lápiz y poner el dedo te arranca la piel. Bueno, sí, me imagino. Es como... ¿Cómo se llama esto? Que llaman padrastro. De jalarte el pellejito. Ah, sí. Patada voladora. Patada voladora. Mordedura. Mordedura. ¿Sabes que los humanos tienen una precisión de mordida más alta que los perros? ¿O me...? ¿Eso? O sea, si muerdo yo a mi perro, lo veo la más fuerte. Pero tienes que moverle fuerte. O sea, ¿no has visto que algunos perros te muerden así como princesa? O sea, yo puedo ser princesa, ¿sabes? Yo puedo ser princesa. Pero los perros, dependiendo si son tuyos, como que miden la fuerza. A veces jugando, tu perro te muerde, pero te muerde espacito. Sí, ajá. No te muerde como si te estuviera atacando. Estrangular con alambre de garrote. Es muy positivo. Bla, bla. Eso era es quemadora solar. Yo. Es hora de dar con sol. Yo estoy quemadito, yo estoy quemadito. Es el apéndice. Eso, un amigo del colegio... Pausa, pausa. La explosión de apéndice, un amigo estuvo a nada de morir de eso. O sea, lo llevaron de emergencia, así, en medio de la clase. Lo llevaron y lo operaron ahí mismo porque decían que su apéndice estaba a punto de explotar. Sí, igual es instantáneo. O sea, de la nada, pum, te explotas. No, no es instantáneo. Te va doliando, te va doliando progresivamente varios días. Pero así tipo de la nada. Y si no vas, si no le haces caso... Claro, pero si no le haces caso, no le haces caso, pues sí puede llegar a eso, ¿no? Y el tipo, lo que pasó era que comía arroz crudo. Entonces, le gustaba comer arroz crudo. Es que el apéndice ahí se almacenan todas las piedritas o cosas como desperdicios. Es como una bolsa de basura del estómago. Llega un punto que en toda tu vida, por ejemplo, la mayoría de veces se opera de eso como en los 50, 40, porque ya has comido mucho en tu vida y está llena la bolsita, ¿no? Y te la quitan. Pero algunas personas lo tienen antes porque ven mucha Coca-Cola, o sea, mucho de eso, ¿no? ¿Pero no dicen que eso no sirve? O comen cosas... ¿Cómo que no sirve? ¿Sí sirve? Sí, pero dicen que... O sea, te lo pueden quitar y no pasa nada. Te lo pueden quitar y no pasa nada. O la vesícula. Pero tienes que cuidarte más en... Creo que la que no sirvió es la vesícula. Ah, creo que estoy confundiéndola con eso. Sí, estás confundido. Creo que es el hígado. No, el hígado no, pendejo. No, no, el hígado no, pendejo. ¿Alguien dice parado? ¿Alguien dice parado eso? No, el hígado es para... La vesícula. El hígado lo limpia, lo hay que limpiar. Ajá, sí. ¿Y el apéndice lo almacena? No me acuerdo si le explotó el apéndice o la vesícula. Espera, ya no hay más. Atropello con coche. Amigo, duele más que te atrope... Duele más no suscribirte. Duele más no suscribirte. No, amigo, duele más que te arranquen un pelo a que te atropellen. Ahora más... No, arrancar pelos, no, pero todo una cantidad de pelos, me imagino. Mira, 10.000 pelos. O sea, todo tu cabello, weón. Ah, 10.000 pelos juntos, pues. Yo creo que eso te sangra fácil. O sea, puedes pensar si tu cabello lo agarras todo y lo amarran así súper fuerte todo tu cabello. Ajá. ¿Y tú podrás soportar tu peso o te quedas... Sí, por la fuerza. Por la fuerza de... Yo creo que sí, eh. Sí, o sea, te duele, pero no se arranca. O sea, porque la fuerza lo mantiene ahí. La fuerza se divide en todos los pelos. Dicen que lo que dije yo era de la vesícula, no del apéndice. Sí, ahí es, ahí es. Y me suena muy parecido. De hecho... Y me suena también apendicitis. Suscríbete para más comparaciones como esta. No, qué dolor siento al no suscribirme. Yo quiero ver el top 6 de... ¿Qué quieres ver tú? Seis ridículas películas animadas. Bueno, estamos viendo comparaciones, pues. Primero, tonto. Estúpido. Esto es apuesto a estos 50 mitos. A ver qué creían ustedes, pues. A ver. A pandeal no existe. 14% cree que los portátiles causan esterilidad. ¿Qué? Cualquier relación de tu portátil es completamente inofensiva para tu recuento de espermatozoides. Eso es algo de señores. Sí, muy de señores. Comer queso da pesadillas. Comer queso da pesadillas. ¿Quesadillas pesadillas? Aquí cierre y ya lo subió, dicen. Ni cagando. Comer queso te da sueño, pero no pesadillas. No sé por qué va a ser una tontería como quesadillas pesadillas. Te reto aquí cierre. El café te inhibe del crecimiento. ¿Cómo? O sea, que no creces. Acné causado por el chocolate. Hay pocas o ninguna pruebas que sugiera que comer chocolate con dulce el acné. Y el acné siento que es más genético, ¿no? No, sí, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, porque... No, no es grasa. No es grasa técnicamente el acné. Tiene grasas el chocolate, ¿no? Por eso, por eso el chocolate es grasoso. Ya, pero este video dice que no. Ya, pero este video dice que no. ¿Ves? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes son esos estúpidos? Estúpido. Pero este video... ¿Qué fuentes son, huevón? Luego se lo inventó el... Yo le creo, yo le creo, yo le creo. ¿A poco le crees que el dolor era de no suscribirse? Sí, yo le creo, yo me suscribí. Yo estoy suscrito, yo estoy suscrito. Por eso a mí no me dolió. ¿Qué es esto? ¿Un muffin o una marca? ¿Será? Elimina el alcohol con calor. ¿Un estudio demuestra que después de dos horas de cocinar, el 10% del alcohol todavía está presente? ¿Elimina el alcohol con calor? No hay idea. No sé. ¿La media de perros curan las heridas? No, me infectan peor, ¿no? ¿Cómo que va a curar un la media de perros? Sí, infectan, ¿no? Sí. ¿Productos lácteos aumentan la mucosidad? ¿El sexor reduce rendimiento deportivo? De hecho, el aumento de la testosterona podría incluso aumentar tu rendimiento. O sea, pues en el acto te puedes cansar, ¿no? Para luego... Imagínate, antes de jugar, pues te cansas ya, ¿no? Ah, es verdad. Claro, pensándola así. Claro. Yo creería eso, creo. Ah, es verdad, yo pensaría eso. ¿Me hayeron, estúpido? Esto sí es un estúpido. Desodorante causa cáncer. Alguno sé que los productos químicos se pueden absorber a través de la piel. ¡Oh! Pero bueno, no es cierto. Los detectores de mentiras son precisos. La tasa... Eso no es por vibraciones, ¿algo así? Por las vibraciones... Dependiendo de qué te corregas. No han visto avatar que la toh vea así las vibraciones. Algo así debe ser, pues. ¿A poco te vas a hacer una serie animada? Sí, pues tiene lógica. Articulaciones secretarias causando artritis. Ah, no hay idea. La descompresión explota en cuerpos. Ah, con echos. Los tiburones tienen cáncer. Qué mierda. Los tiburones no tienen cáncer. En realidad el cáncer de piel es lo común en los tiburones. ¿Y por qué? Ah, guardado, ¿verdad? Ni idea. El 5 de mayo es el día de la independencia Ese, ese, man Ese, lo creen todos los gringos, loco ¿Qué cosa, qué cosa? El día de la independencia de México Creo que es el 5 de mayo Es el 4, ¿verdad? No, ¿qué hablas? ¿El 16 de septiembre, imbécil? ¿No es el 4? No, pero como el 5 de mayo Es la batalla de Puebla en Estados Unidos Por alguna razón piensan que es la independencia Y hacen fiesta El día de mi cumple es el batalla La guerra de Angamos Mi cumpleaños es el día de San Pedro y San Pablo ¿Qué pasaba el 2 de mayo? Aparte de mi cumpleaños, pasaba algo Se acaba el mundo, se acaba el mundo del 2 de mayo ¿Pasa algo el 2 de mayo? Los plátanos crecen en árboles, pues en plantas, ¿no? Sí, ¿no? En realidad los plátanos provienen de plantas extremadamente grandes Bueno, son como palmeras, es lo mismo, creo yo A la batalla del 2 de mayo No es un árbol, pero es como una palmera grande Un año y más no son 7 años de perro El combate de Angamos es el 8 de octubre Sí, estoy mezclando la información, tengo un poco de sueño Algo pasaba el 2 de mayo Hay un combate, pero no sé cómo se llama Que se iba a acabar el mundo Ah, el combate 2 de mayo, sí ¿Qué pasa el 2 de mayo? El combate 2 de mayo El combate 2 de mayo Aquí no era bien fácil Pues eso, Gustavo No le pusieron a un hombre, weón Eso, pues sí, te pasó En cierto, es cierto en algunos casos, pero depende del tamaño y la raza del perro Lo de que, bueno, un año es perro, no es algo así Las estaciones se deben a la distancia... ¿Eso es real? ¿Que las estaciones se deben a la distancia del sol? Pues sí, si el sol está más lejos, pues hace frío invierno ¿A poco sí, imbécil? ¿Y por qué aquí es verano y allí es invierno? Tarado Es así, pendejo ¿A poco vivimos en otro planeta o qué? ¿Vivimos en otro planeta? ¿Vivimos en otro planeta entonces? Porque el sol se aleja No, weón, pero ¿a poco Perú está cerca de México? ¡Como son imbéciles, hermano! Espera, pero no es así, mira ¿Están escuchando lo que dicen? ¿Están escuchando lo que dicen? Sí, la verdad no tiene sentido, André, pierde, pierde Mira, aquí es el planeta, ¿no? Y aquí está, así está la onda del sol Es como más al lado de acá Claro, el sol se aleja Si el sol está más cerca, pues hace verano Y si hace más lejos, está invierno Y si está por acá es... ¿Y entonces por qué yo estoy en primavera, tarado? ¿Tú estás en otoño? ¿Tú cuando estés en invierno y yo estoy en verano? ¿Por qué yo me estoy cagando de calor y tú te estás cagando de frío? ¿Por el movimiento de traslación? ¡Abre tu ventana! ¡Ah, no, no, ya sé, ya sé, ya sé! Mira, acá está, elige el planeta, mira, es así Es así, pues acá abajo, pone tú, acá está la órbita Y acá está el sol Porque de un lado da más... Y acá está el sol, ¿ves? Acá está más cerca y hace calor Acá está más lejos y hace frío Y acá está arriba y acá está abajo ¿Ves? ¿Y qué tenía que ver eso con que se acerca? ¿Y qué tenía que ver eso con que si se acerca o se aleja el sol? Pues mira, o sea, mira, aquí está la tierra La tierra está inclinada, ¿no? Pero la tierra, la tierra Esta es norte, aquí está México Aquí está Perú, ¿ok? Aquí está México, aquí está Perú Aquí está la línea esta, ¿no? Aquí está alrededor Aquí está el sol Ya, pues si el sol me da acá Es porque acá en Perú hace calor Pero mira, si te das cuenta, no le da a México Y pues acá hace frío ¿Ves? ¿Y cuando... ¿Y cuando... ¿A poco estamos... Y o sea, no gira la rueda, ¿ok? Sí, y luego gira y está acá Y acá hace verano y acá hace frío Tiene sentido, tiene sentido Pero México no está del otro lado, imbécil Sí, está arriba Y la tierra no gira México está arriba Pues sí Pero está cerca a nosotros, weón O sea, el opuesto Y en México no sale el sol O sea, en México no sale el sol No es así No hay sol en México No hay sol en México No hay sol en México O sea, bajo tu lógica A México no le da el sol Porque está del otro lado Ya, chicos, basta Bueno, ahora no sé por qué lo defiendo Si según el video es mentira Ahora que lo pienso Pues sí En realidad las estaciones son causadas Por la inclinación axial ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que dice Por la inclinación axial de la tierra Sí, parado Pero tú lo estás explicando mal Ya, pero mi lógica sí tenía sentido Eso de la inclinación de la tierra Solamente que lo explique mal El agua potable Hace que pierdas peso Pues sí, ¿no? Jesús nació en año cero Pues si en vez de eso Si en vez de tomar coca cola Tomas agua Pues sí, ¿no? Pero Pero no te vas a trabajar tampoco La única forma para Probar de comer menos calorías Y es hacer más ejercicio Uy, gordo Jesús nació en año cero A ver, Jesús nació en año cero Yo sí pensé que Pues antes y después de Cristo En realidad nació entre el seis Y el cuatro Y entonces, ¿por qué el año cero es ahí? ¿Qué estaba en la panza? ¿Por qué te ríes? Pues estaba en la panza ¿Qué? Pues estaba en la panza ¿A poco sí? ¿Cuatro años en la panza? Pues estaba en la panza Céline, cállate mejor, weón ¿Por qué? ¿Por qué? No tienes que hablar de a huevo, hermano ¿Tú a poco? Sí, como eso no se me hace ¿De dónde qué sé, weón? Si no fuera a universidad ¿A poco cuatro años en la panza? No vale Seis años en la panza ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, pero búscalo Y en mi curiosidad ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? O sea, ¿y para qué antes y después de Cristo? ¿Por qué? Pues, ¿cómo lo busco? ¿Jesús? ¿Jesús nació en el año seis? Algo así, búscalo Porque fue cuando llegó el Espíritu Santo Y le dijo, tú eres así Y ya se contó Ay, no sé Alguien lo ya Oye, pero ¿por qué no fue desde el cero? No sé, esta me hizo más cerca ¿Que ahora ha venido el Ángel Gabriel, quizá? O no sé, puede ser ¿Y el Ángel Gabriel que tenía que ver? Pues el Ángel Gabriel cuando llegó a hablar lo más No, pues el Ángel Gabriel cuando trabaja a María Bien bíblico Ok, nunca comas antes Ya 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 Pero puede ser gracioso Pero puede ser No puede ser No puede ser Ah La mierda Ya la mierda Ya la mierda Ya la mierda Ya 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 Ok Nunca comas antes de hacer natación ¿Eso no te da calambre? Ah, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, ¿no? No, pero acá dice que no es mentira No necesidad de esperar Al menos una hora después de comer antes de nadar Sí No, dime amigo Me da un montón de calambres Al menos una hora después de comer antes de nadar Pero es verdad ¿Cómo qué mito? ¿Eso es verdad? Bueno, de hecho acá le dice que es verdad No, o sea No, no, es que no está diciendo que es mito O sea, está diciendo que el Ya, pues si cuida por eso no te crees esto Pero es mentira Claro Dice mitos Dice que es de mitos, sí No hay necesidad de esperar Al menos una hora después de comer antes de nadar Pues acá se contradice Está diciendo que espera una hora, ¿no? Sí, no, está mal redactado esto Sí Siempre deberías pelar la fruta La piel de muchos de estos contiene la mayoría Bueno, la manzana creo que es la única que como Y la pera, la manzana y la pera Como la cascada El mango también tiene beneficios El pepino La uva, la uva, el pepino Pino La lechuga Ah, eso es estrellita, estrellita En realidad no fue escompuesto por Mozart No fue compuesto Esa es la de estrellita Esa es la de Barney ¿Dónde estás? Amor, sí, güey Amor, sí Eso diría, André Eso lo hizo Barney El cabello y las uñas crecen después de la muerte La piel es el sexo Y se encoge Yo ni siquiera pensé sobre esto Yo sí lo pensé porque siempre lo dicen O sea, bueno, bueno, es falso Pero creías que el cabello Dicen que cuando te mueres Tu cabello y tus uñas crecen Pero obviamente ya después se mueren, ¿no? O sea, como que crecen un tiempito después de que son muertos Pero ya después Ah, no, dice que la piel se encoge y se seca, pues Y eso hace que parece que crezcan las uñas Claro, porque no tendría sentido O sea, ya literalmente no funciona tu cuerpo, pues O sea Pero sí se escucha mucho eso, ¿eh? Aplicar hielo en quemaduras No, porque hielo también quema, ¿no? En teoría Las investigaciones muestran que la aplicación de hielo en una quemadura Fíjense, clara de huevo, clara de huevo Mírala, aquí no dijo nada A mí se iba a reír de que el hielo quema ¿No? ¿Por qué? A poco no, a poco no No, yo estoy callado Los cacahuates son una especie de nuez Cacahuates son una especie de nuez A pesar de su nombre, los cacahuates son en realidad un tipo de legumbre O sea, no son frutos secos Ah, eso no lo sabía, ¿eh? Los huevos marrones son más nutritivos El crudo de una cáscara de huevo está determinado por el tipo de pollo Yo sí, eso sí sabía, ¿no? Tipo, hay huevos blancos, pero son como de otro tipo de gallinas, o no sé Ocho vasos de agua al día Oh, sí La cantidad de agua que necesita beber diariamente varía según la edad, la altura y el peso Bueno, es un promedio seguro de ocho, ¿no? Sí, será un promedio, de hecho No, pues imagínate, alguien de cien kilos con el y de cincuenta No van a tomar lo mismo Bebería más, me imagino, ¿no? Ah, pero así es para una persona promedio, pues Ajá, para una persona promedio El aceite de oliva despega los alimentos Añera aceite de la pasta no hace que la se pegue menos, solo la hace más desbaradiza Sí, pues es lo mejor ¿Qué es que se pega menos? Ay, qué carajo Man, acá ni siquiera puso bien la letra Mira, cerebro izquierdo y derecho Las seguidas mentales no están separadas Oye, eso no tiene ningún trabajo, ni que subieran seis videos al día De hecho, sí suben diario ¿Cuántos? A ver, según yo sube uno diario No, ¿qué hablas? Once horas Ah, no mames Cinco días, trece días Ah, bueno, antes se subían diarios Antes se subían diarios Las habilidades mentales no están separadas Si una se daña, la otra se hace cargo O sea, eso de que supuestamente En el hemisferio izquierdo era como letras Y en el hemisferio derecho era matemáticas Así yo pensé que era yo ¿Han escuchado eso? No creo que sea tan literal O sea, yo creo que hay parte del cerebro que es Parte creativa, parte social, parte tal Como que una parte está más ejercitada que la otra quizá Bueno, algunos sí Los que son más creativos, pues sí Los acondicionadores reparan el cabello Los acondicionadores no pueden reparar el cabello dañado Según yo, eso lo hace que se vea bonito, ¿no? El acondicionador Y brilloso ¿Chicos? ¿Qué? Ahí ya El moco verde significa infección Es dicho totalmente falso No hay evidencia científica Según no es el moco amarillento Ese es el que estás enfermo, ¿no? Yo no sé nada El acondicionador también No, pone tu te das fiebre Y estornadas Y botas así como amarillento Es como que botas la flema también por los mocos Sí, el verbo también Las verduras meten la cabeza en la arena cuando se asustan Yo sí creo esto Esta idea errónea probablemente fue difundida incorrectamente Sí, por dibujitos Es que, aparte, tampoco he visto una maestra No way Me he puesto a preguntar si realmente es verdad o no Lobo alfa Yo Esos no existen Las manadas de lobos funcionan como familias humanas Con los padres a la cabeza O sea, ese es el lobo alfa ¿No hay lobos solitarios así? De que, tranquilos Suélteme una manada y verán cómo me los cojo a todos así ¿Cómo? Tener frío da resfriado Uy, esto sí quería Bueno, más que me lo digo por las mamás, ¿no? Mi mamá siempre me decía esto De hecho, el calor es un lugar mejor para que las bacterias prosperen y te infecten Pero eso nunca lo entiendo Porque... Pero eso es en el ambiente O sea, eso no es en el ambiente Pero eso nunca lo entiendo Porque cuando hace frío Yo sí me enfermo O hay aire así O sea, como que te agripas o la garganta o eso Porque el aire frío entra a tu... A tu garganta Pues no, le inflamo o algo así No sé qué pasa Pero... Según no O sea, porque en el verano O en el calor Como que el aire se mueve Se está más disperso Y es más fácil que las bacterias lleguen a ti En cambio si está frío, ¿no? O sea, así funciona Cuando hace frío Pues eres estúpido Tienes mala suerte, pues Pero ¿de qué te enfermas? Yo sí he salido a la calle así Medio calabro Porque si te duele la garganta o así O sea, es que una cosa es que te agarre una bacteria O una infección viral Y otra cosa es que te agarre... No sé qué es Que se te duele la garganta Que se te inflame ¿No? Eso sí puede ser por el frío y tal Pero ahí dice resfriado No dice algo grave Bueno, resfriado pues es... Una gripa Con gripe eso es Ya, eso me da a mí cuando hace frío Este es rarito, pues Chicos, esto sí pensé el otro día Ah, no Cuatro grupos de gustos Además de agrio, dulce, salado y amargo Hay otro grupo de umami Ah, eso no Yo pensé Nunca he visto el dibujo de la lengua Que es la puntita es dulce Y atrás es salado Y los costados es agrio Yo pensé que funcionaba así No, madre ¿Cómo vas a...? ¿Cómo así? O sea, mía, déjate, comparto Como el dibujito No, madre Tú sí, neta Te ocupas estudiar, eh O sea, mira Acá está la lengua, ¿no? Acá está la lengua Ya, pues Acá es dulce, ¿no? Creo que acá era agrio Y acá era salado O sea, pensé que sí se debía así la lengua Y cuando comes algo dulce Solo sientes en un lado O sea que Vale, si toca acá lo dulce Pues esparce por toda la lengua, ¿no? Ya sé Y acá toca lo agrio Y se esparce por todo O sea, literalmente ¿Y para qué se divide entonces? Entonces no tiene sentido Que no saborees la comida Cuando te enfermas O se te tapa la nariz Ahí yo me entiendo Creo que lo escuchan aún así ¿Lo escuchan? Ah, ya mucho mejor Arrugas de agua Las arrugas de agua No son causadas por la absorción Son causadas por el sistema nervioso O sea, de mis patitas Que se arrugan No sé, la verdad Supongo que es eso No sé La capital de Australia Es Sydney ¿No eso no es verdad? Muchos creen que es Sydney Pero en realidad es Canberra Ay, what the fuck Ah, yo sí creía que era Sydney Yo también creí que era Sydney Por Bluey What the fuck Yo también ¿Cómo que los perros No ven en blanco y negro? No, ven en grises No Que nosotros Pero son capaces de distinguir Básicamente todos ellos No, en teoría Ven en escala de grises O sea Sí, pues como se ven No, dice que sí ven Pero menos colores Dice que mira Así distinguen Básicamente todos ellos Eso Solo tenemos cinco sentidos De hecho, los humanos Pueden sentir al menos Veinte cosas diferentes ¿Eh? O sea, pensamientos Me imagino Esas cosas, ¿no? No sé Los dos se convirtieron En sinónimos Porque las mismas condiciones Se aplican tanto al tétanos Como al óxido A ver Que se corte Con algo oxidado Afeitarse Especial Ah, que te cortas el cabello Y crece más grueso Eso me decían Ajá La afeitada no hace Que el cabello vuelva a crecer Más grueso Pero hace que las puntas Quedan contundentes Y gruesas Pues Entonces Lo mismo Sí Los murciélagos Son ciegos Alrededor del 60% De los murciélagos Viajan usando La colorización Pero todo Bueno, eso no quería Yo pensé que se veían No, son ciegos No, son ciegos Yo pensé Claro Con un 50% de probabilidad Un estudio muestra Que una moneda Tiene una mayor probabilidad De aterrizar en el lado Que estaba mirando Hacia arriba A ver Tengo una moneda Yo Ay, no Una flojera A ver ¿Eso es real? Cara O cruz No, mam Ay, Dios En mi online No, Brasil Es increíble Es increíble Las nubes son ligeras Las nubes están hechas de agua Y pueden pesar Bueno, ni idea de eso Las zanahorias Mejoran la visión Las zanahorias pueden ser saludables Pero no te daban La supervisión Escuchen, escuchen Yo me acuerdo Que aparte que decían eso Decían que comer Lentejas estas verdes Las alberjas Arvejas Alberjas Te hacían ojos verdes Y luego en el colegio Me acuerdo que decían Que echarte Ojo en el limón Te lo hacía No, no No se ponían estos de audios Para que tus ojos sean azules Y te cierran los ojos Y focalizan Pero hay mucha gente Que lo cree eso Que te eches limón al ojo Así para hacer Pero porque quieren hacer No, eso te arde Y quieren cambiar Y esas niñas Claro, pues Pero por eso, pues A mí, ¿sabes qué? A mí me hacía a mi mamá Tomar sangre de bacalao Porque supuestamente Fue así ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Porque supuestamente Fue así inteligente Me hacía tomar sangre de bacalao Pues no funcionó Yo creo que era al revés No sé yo No sé yo Si me funciona Se te coaguló Esa madre Los desiertos No se definen Por la temperatura Sino por la falta De precipitaciones Los desiertos Son calientes ¿Por qué te ríes? Porque la pronunciación Me dio risa Sentarse demasiado cerca De te de causa ceguera ¿No acabas a cáncer? Los televisores Y otros dispositivos Apenas tienen Ah, eso siempre lo dicen Las abuelas Sí, sí, siempre lo dicen Sí, supongo que Nomás para que no estés ahí O lo así Que me han escuchado Y pensé que es real A ver, cansa la visión Pero no No, pues no te va a ceguera Quizá te da ¿Cómo se llama esto? Asigmatismo y todo eso Pero eso no ¿Piso oscura significa? Piso oscura O sea, eso es Eso es dañarte la vista, pendejo Ya, pues eso es eso La piso oscura La luz azul La luz azul Se jode un huevo Es un indicador decente Pero no siempre significa Que estés deshidratado ¿Piso oscura? Orinar A ver, no quiero decir Que orinar negro Pero ¿Cómo es piso oscura? Orinar ¿Qué? Anaranjado quizá Anaranjado oscuro Puede ser A ver, lo que hay acá Comparación por el día de morir ¿Ya acabó? ¿Ya acabó ese? Sí, ya acabó Ahí acabó No Sí, ya acabó Sí, ya acabó Sí, ya acabó Sí, ya acabó Uno último, uno último No último No tengo algo Uno último No tengo algo No, 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 no Comparación que pasé Dejada de masturbarte No, eso no Uy, ¿y este pide? Ya voy, ya voy ¡Uno más! Comparación pubertad Ya voy Rápido, rápido, rápido Comparación golpe de un botamina Golpes de dopamina Tipo, ¿qué te hace más feliz? Ya cerré Ya cerré Son dos minutos Son dos minutos Son dos minutos Son dos minutos Es que yo creo que estés aquí con nosotros Por favor Ya, ya, no Ahí está Comparación de dopamina A oler un libro nuevo Uy, eso es go ¿Cuándo alguien responde al instante? A ver, a ver, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate ¿De qué sirvió? Comparación de dopamina Tipo, ¿qué te hace más feliz? Ah, ok A mí sí me hace feliz Cómo me responden al instante No, como aquí no, que ni me contestas Son más Una pareja de ancianos en la mano Mira, ver a una pareja De ancianos en la mano Nah, mira Sacarse algo atascado Y si es alguien que salió De una relación dolorosa Y le recuerda cosas malas Ay, pues es que Si lo ves en el parque Pero los tijitos dicen Ah, qué bonito Qué relación tan duradera Duda Duradera Duda Duradera Duradera ¿Sabes? Ay, qué bonito ¿Nuevo seguidor en rezos? ¿Nuevo seguidor? Pues cuando eras chiquito No, tipo, pone tú Cuando estás en tu Empezando Sí, bueno Cuando no tienes la fama Que tenemos nosotros Exacto Conocer gente nueva Desde pandemia Nunca más conocí gente nueva Madrugar para ver salir el sol Muchachos, me acabo de salir Me acabo de seguir Dani Se me subió la dopamina Subí, deja Yo veo quién me sigue en tiro Me acabo de seguir Dani Dar dinero a las personas No, sino garra Bueno Defecar después de un largo día Me siguió J y H a mí J y H Defecar después de un largo día Sí O ir al baño cuando te estás aguantando Sí, cuando te aguantas mucho Y es como que De hecho De hecho Para los hombres Es más satisfactorio Porque ahí está el punto G ¿Sabes? Y ahí rosa tu caca Con el punto G Venga, este la boca De que Dale play Dale play Aquí está El primer café por la mañana Tú sí, no Aquí no tú sí tomas café ¿Dónde tomas tú? Ese dato se lo sacaba del culo Es real, es real Voltea la almohada Si el lado aquí hace frío Ay, qué rico eso Oh, ese es God Infringir la ley La adrenalina, me imagino La propamina Ganaron una escasión Real, real ganaron una escasión Decía algo al mismo tiempo A ver, Suarin Ahorita di una palabra Y yo voy a decir una palabra A ver si hicimos lo mismo Ok Ok, cuento 3, 2, 1 Y a Pito Hola Bueno Estaba fácil eso No mames Conduce rápido No sé conducir Suarin tiene carro Sentirse bien Conducir rápido No da dopamina Claro A mí me da miedo Claro Bueno, también Bueno, si cuando tú eres en Perú Pues sí da miedo también Conducir rápido No tengo una idea Da miedo que hay un hueco Y salgas volando por ahí Sentirse bien descansado Y dormir después de un día Bien chambiador Sabes, con nosotros Bueno, ahorita yo me voy a dormir Así bien chambiador Después de ver videos Jugar Roblox Y me voy así Feliz A usted en el 50% Descuentro en el artículo Que desea Puede ser Y yo después de jugar Roblox Y reaccionar Me siento bien chambiador ¿Qué? 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 ¿Qué dijo André? Es que esto acá que dice Sentirse bien descansado Pues yo después de chambiar Así viendo videos Jugar Roblox Me voy así a dormir chambiador El man, el rey, el chambiador Ahí hablan los demás Ay, qué fue, qué fue Estaba comiendo una canchita Estaba comiendo una canchita Encontraron una nueva canción favorita Sí Bailar Yo no sé bailar Bailar da mucha dopamina Chicos, pausen Yo no sé bailar Pausa, mía Estaba tosando Man, me estoy tosiendo Me estoy ahogando Perdón Pero... ¿Y qué? El mouse porque estoy tosiendo No en tu garganta el mouse Ya pues, pero estoy tosiendo Ya A ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Ya, bueno Ya me olvidé Ah, ya Que bailen Cuando estén haciendo ejercicio Sí, intenten bailar Que nadie los vea Pues no, si les da vergüenza Y bailen como sea Y dado pa' mí Yo en la mañana Estaba haciendo el ashi-ashi Porque no me quedé Estaban así estos Esas sillas Y bailan el ashi-ashi Y yo en la mañana No, pero por de jodas Cualquier tontería así Te sube Pero no, no bailar mamada En la mañana Pues si nadie lo ve también O sea, con tal que se sienta bien Camino por una nueva ciudad Man, yo cuando fui a recoger Mi diploma de inglés En Miraflores Man, me sentí como en el futuro Man, eso fue Pasarte en mi cerrito A una ciudad así Solista Pues sí Estaba emocionante Me sentí en el futuro Imagínate Cuando hay Estados Unidos Imagínate pasar de su barrio Miraflores No Emocionante Terminaron el libro No, yo también Y yo cuando iba a Miraflores Hermano, qué bonito Es caminar por ahí nomás Es como que Bueno, cuando vas a cualquier parte de Lima También quizá Terminaron el libro No, más Miraflores Más Miraflores Nunca has escrito un libro Un diario menos Terminar un libro de leer ¿Nunca has leído un libro? No, terminar un libro Tipo Ah, pensé que se refiría a escribir un libro Pensé que se refiría a escribir un libro Pues tampoco he leído un libro O sea, sí he leído Pero nunca he terminado ¿O no? Sí se nota Sí se nota ¿Por qué no? A ver, ¿tú qué has leído? ¿Tú qué has leído? ¿Tú qué has leído? Yo he leído La Divina Comedia Anteligueri Yo he leído También Oh, me leí un manga Me leí un manga Me leí un manga Me leí un manga Sinceramente Se me ríe mucho ¿Soperar o miedo? ¿Tú cuándo, Zorin, con el avión? Divertirse con amigos Meterse en la cama cuando se está cansado Recibir un mensaje de la persona que te gusta Uy, yo, yo, yo Yo, yo A ver, ¿quién? A ver, ¿quién es? No, no voy a ser ¿Es streamer? ¿Es streamer? Sí ¿Comer tu comida favorita? Es Zorincho, Zorincho, pero no le digas ¿Comer tu comida favorita? Primer coche Mira, algún día, algún día Oye, Zorin, te muteaste Zorin No, ¿se murió? ¿What the fuck? ¿Tú es muteado? Sí Convérate con mi comida favorita Yo sé quién le gusta a André Yo sé quién le gusta a André A ver, ¿quién? 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 Parra Ah, poco parra De hecho, parra me cae mal Consumir alcohol Mira cuánta dopamina, muchachos Ya saben Pero la dopamina del Zorin Con razón Cuando estábamos ahí Estaba así en lobo Hermano, mira eso Yo también lo voy por eso Yo en Roblox Volverse viral en TikTok Volverse viral en TikTok What the fuck Bueno, pues Yo Ay, escuchen, escuchen, escuchen Escuchen Yo en el Pues cuando apenas Estaba haciendo Hacer streamer ¿No? Hace cuatro años Ajá Subí un TikTok De un trend Que era de que Eh Algo de anime Y subí Una parte de un anime, ¿no? Grabado así en mi celular Y tuvo como Siete millones de visitas, man A la verga Y ese día no puedo dormir Porque Si estamos chiquititos Así de la nada Pum Un montón de gente Y pues Me había seguido Un huevo de gente Y así Yo dije No wey Por fin voy a ser streamer Y todo Y así me sentía bien Y me sentía bien feliz Pero ya Ah, pues ya Después descubrí que Esos mamás No sirven de nada Entonces Oye, pero Es que justo Algo que ibas a decir Le iba a lanzar Ah, ya Yo justo en mi TV Veo que hay TikTok Y hoy día vi Pues dije ¿Qué hace TikTok en la TV? Lo abro Y no puse en mi cuenta Nada, pues no Así entré nomás de chill Ajá O sea, lo que me salía Y me salían cosas de Perú Noticias Biles, así Y de la nada Me salió Coraline La película entera Me puse a verla en TikTok Pero Escucha Y en la TV Se puso pantalla completa En buena calidad, güey O sea No fue en formato teléfono Estaba en vertical Y me vi como 20 minutos De Coraline Hola, güey Apuñe, sería importante Yo de hecho era muy inteligente Así que pues no me importaba Yo siempre probaba Ah, pues sí Yo sí Era primeros puestos ¿Qué pasó, güey? Marihuana Oh Oh Ganaba una apuesta Ganaba una apuesta Yo, man Yo en el ¿Cómo se llama? En el Rusman Cuando estábamos ahí En el ¿Cómo se llama? En ¿El Dedet? Manos olviendo ¿Cómo se llamaba el server? El Dedet No era Desafío Regor No Ah, sí, sí, sí Sí, sí Ah, Regorland No 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 sé cuál será ¿Egorland? Velum Velum No, Velum Velum Ahí, man Cuando estaba yo en la ruleta Ahí donde conocimos a Vegetta Me gustaba en la ruleta Y cada vez que ganaba mil de Scrapman Se me prendía la dopamina Bien insano Cuando conociste a Vegetta ¿Cómo se te habrá prendido la dopamina ahí? No, man Se prendió otra cosa Sexo Sexo ¿Orgasmo masculino o femenino? Mira la comparación del orgasmo masculino a un femenino ¿El femenino es mayor por 100, WTF? Y hasta más Y encima pueden hacer varias veces ¿Sabes qué? Un poco en medio Ganar la lotería Uy, 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 uy Enamorarse Betamina Hermano, mil A la verga Oye, ahora mismo voy Mi amor por mis subs ¿Cómo? No, 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 no Pero yo por mis subs Yo por mis subs Enamorarse Mira la dopamina Enamorarse Ganar la lotería Bueno, bueno Mañana lo subo Es muy bueno, es muy bueno A partir de dos horas Mañana lo subo Jugar un evento de Minecraft De desafío Deberían poner ahí Uy, desafío Salió la dopamina a 100 Vicster No, 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 no